Hola, buenas tardes. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde estéis mirándonos y desde cualquier parque, desde cualquier hemisferio. Hoy saludos desde Planta 1, desde Barcelona, desde España y desde este espacio de investigación cultural, desde donde hoy queremos presentar el programa SURES, un programa que en alianza con siete organizaciones de siete países que empezamos hoy. Y nada, soy Tomás Guido, me acompaña Mario Hinojos. Hola, buenas tardes, noches, días. Detrás de las cámaras está Eduard Bernal y José Ju Morales, parte del equipo que día a día estamos trabajando en este espacio y planificando y coordinando, impulsando y acompañando a gestores culturales. Y hoy hablamos en representación de Transit Proyectas, CEPS Proyectas Sociales e ITD, Innovación, Transferencia y Desarrollo. Tres organizaciones de los ámbitos sociales, educativos y culturales que hacen posible esta aventura de Planta 1, este espacio de prototipado y también el programa SURES, obviamente. Sobre todo, que nos han impulsado a poner en marcha este programa de residencias para gestores culturales. Entonces, hoy en este pequeño espacio lo que sobre todo queríamos es presentar los detalles de las siete residencias que se van a activar a lo largo de año, esta primera cristalización del programa, pero también hablar sobre los valores y pilares que van a mover las actividades y todas las acciones que se quieren hacer. Y por último, y sobre todo, lo más importante, poder presentar y conocer a los aliados con los que empezamos esta aventura, que son... Por favor, me los... Sí, estaría bien saludarlos un poco a todos y a todas antes de que Tomás explique un poco qué es el programa SURES. Decirnos hola a todos en la distancia. Hola a todos, aliados de... empezamos este programa con aliados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, no me quiero dejar a nadie, Colombia, México y sur de Estados Unidos. Para empezar, y eso, y supongo que a lo largo de este encuentro vamos a ir desgranando todos los detalles, tan solo lanzar tres pilares, tres pequeñas definiciones o objetivos que definen y que van a definir el programa y que están detrás de todo lo que queremos hacer desde SURES. SURES es un programa para acompañar y profesionalizar a gestores culturales. sobre todo está enfocado en todos aquellos agentes culturales que impulsan procesos, proyectos y organizaciones culturales. No es un programa de creación artística, no es un programa de residencias o de producción, sino es un programa que quiere acompañar en la profesionalización tanto de los agentes culturales del espacio iberoamericano y mediterráneo, sino también a los profesionales que están detrás de las organizaciones aliadas a SURES. Es un programa que quiere facilitar la movilidad internacional, el encuentro, volvernos a ver, a cruzar el Atlántico, los mares y encontrarnos nuevamente fuera de este mundo digitalizado. Y es un, como se me escapó antes, es un programa sobre todo con vocación latinoamericana y mediterránea. Con Mario hablaremos un poco más adelante sobre qué significa SURES y cómo lo leemos. Pero antes de dar la palabra quería dejar estos tres puntos que marcan un poco el marco de acción y ya sin robarme más tiempo me gustaría mucho que conocierais a cada uno de los aliados. Lo vamos a hacer por orden alfabético. Quizá para quien nos puede llegar a mirar este material, también para informarse, que es importante dar las claves prácticas. Esto que Tomás está un poco explicando ahora, se cristaliza prácticamente en que estos siete aliados de los que hablan, Tomás, hacen unas convocatorias puntuales relacionadas con el territorio en el que están afincados, convocando a gestores y agentes culturales de su comunidad, de sus territorios, para que presenten un proyecto, el proyecto en el que están trabajando. En colectivo hacemos una selección y estos agentes viajan para hacer una estancia corta en Barcelona, en planta uno, que consiste, entre otras cosas, en que perfeccionen puntos débiles de ese proyecto, en que lo redimensionen, en que encuentren otras maneras de impulsarlos, y también, y sobre todo, porque esto es muy importante, en que se encuentren con otros agentes de este lugar, y también, por qué no, en un futuro de esos otros territorios de esta red que ya hemos empezado a tejer. Se trata un poco de que sean unas estancias muy cortas, pero que tengan una agenda que incluso trabajaremos previamente, un mes antes, con ellos cuando ya vayan a venir para acá, y que, pues, aturen esa agenda para encontrarse con gente, con estímulos, con herramientas, con maneras distintas, con gente de nuestras propias organizaciones, pero también de todo el tejido cultural y del ecosistema cultural de Barcelona, y de España, y de Europa, y de lo que sea posible. Yo creo que también hablaremos un poquito más adelante, cuando presentemos planta uno, al final de todas las presentaciones, y Mario también tenemos un momento para hablar de cómo vamos a acompañar a esos agentes culturales. Como decíamos, sí, Sures cristaliza, sobre todo en estas, y va a cristalizar durante el 2023 en siete residencias internacionales, en donde vamos a invitar a esos agentes culturales seleccionados por las organizaciones aliadas a venir a Barcelona. Lo dejamos ahí y invitamos a Argentina a presentarse, a enseñarnos su manera de hacer cultura, y cómo acompaña y qué foco pone a esos agentes culturales a los que, desde sus procesos y proyectos, impulsan en su quehacer. Bienvenidos, saludos. Ingrid, Mariano, os doy la palabra. Vale, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Mario, y al equipo de Planta Uno y de Transit por la invitación a formar parte de esta red incipiente. Somos Ingrid y Mariano, de Enjambre. Estamos en la Patagonia Argentina, bien al sur. Y hace diez años que estamos con Enjambre, y desde aquí generamos diferentes proyectos culturales independientes, siempre en el cruce entre colaboración, entre espacio público, participación ciudadana, cultura digital, siempre como en un mix de esos diferentes campos, generamos diferentes proyectos culturales independientes. Un poco la deina en común que tienen todos estos diferentes proyectos que hemos realizado en los últimos años, es que todos han sido como espacios de encuentro y dispositivos de encuentro y de puentes de diálogo entre diferentes personas, que de otra manera no se encontrarían tan fácilmente, ¿no? Siempre pensando en activar la cultura a nivel local y regional, y siempre pensando en proyectos donde se puedan confluir de alguna manera trabajadores y trabajadoras de la cultura, pero siempre en contacto con otros sectores, con otras disciplinas, con otros ámbitos de conocimiento. Entonces, en nuestros proyectos, no es raro que mezclemos a gente de la cultura con programadores y programadoras, con gente que piensa desde la arquitectura, desde el espacio público, con gente que piensa desde el ambientalismo, desde el educativo pedagógico, todo eso como para complementar lo que tenemos, ¿no? Los saberes, los recursos, las perspectivas, eso siempre desde una perspectiva de diálogo. Sí, para contarles un poco algunos de los proyectos que venimos desarrollando en los últimos años, por ejemplo, tenemos Desbordes, que es un mapeo regional, que realizamos buscando justamente pares, encontrar otras miradas, otras formas de hacer y mapeamos, bueno, agentes culturales, pero también espacios y propuestas que estaban trabajando de forma colaborativa acá a nivel regional. También tenemos el imaginatorio donde propusimos encuentros participativos en el espacio público y nos juntamos con agentes culturales y con vecinas y vecinos de nuestra ciudad justamente para hacer diagnósticos colectivos y entre todos pensar políticas culturales posibles que pudieran, bueno, favorecer, digamos, otras formas de hacer conjunta. También tenemos, bueno, hace un par de años realizamos con otros y otras personas de nuestra región el festival multiforme, un festival colaborativo con varios sellos de música independiente y experimental de la Patagonia y con una mirada ambientalista donde proponíamos justamente una mirada de residuo cero, de cuidado un poco por nuestro territorio y el medio ambiente. Este festival lo desarrollamos en un campo donde llegaba también un brazo del río y, bueno, tenía por eso también como este cruce entre arte y tecnología y lo ambiental. Y, bueno, además de muchos proyectos que hemos realizado de forma independiente, estamos activos en la Universidad Patagónica de las Artes dirigiendo el dibero de proyectos culturales y artísticos de la universidad donde acompañamos ya desde hace cinco años a los diferentes proyectos de la comunidad educativa, proyectos en la carrera de cine, de arte, de música, de danza y de teatro, donde, bueno, justamente les damos y trabajamos herramientas de gestión cultural, de comunicación y de vinculación un poco para que los proyectos que pasan por el vivero se fortalezcan y crezcan, ¿no? Entonces, eso es lo que venimos haciendo y, bueno, y sobre todo lo que más nos gusta es el cruce, el estar en contacto justamente con otras miradas que pueden, bueno, complementar y enriquecer las cosas que podemos generar acá desde el Alto Valle y desde la Patagónica. Muchas gracias, Ingrid y Mariano. Es muy interesante, yo creo, cómo van a ir surgiendo conceptos y temas que se cruzan entre todas, ¿no? Y ya salen cosas que tienen mucho que ver con la idea en general de SURE y con la manera en que intentamos trabajar desde planta 1, bordes, pares, vecinas y vecinos, de arriba hacia abajo, cruces, mezclas, cuidados, territorios. Es muy interesante cómo esto se basó a la pandan de todos y también es muy interesante cómo van a ir viendo que los agentes son muy distintos, ¿no? Que la red es muy heterodoxa, relaciones con el territorio, con la gente, relaciones con la comunidad, relaciones con la universidad y ahora damos paso a otro entorno muy distinto, pero también muy singular. Daremos la voz ahora a Fernando García de Matadeo Bolí, un espacio autogestionado que trabaja en un contexto muy distinto, pero que, como les digo, sigue generando cruces muy interesantes y seguirá generando con los otros agentes. Adelante, Fernando. Hola, buenas tardes. Estamos muy felices de formar parte de esta confluencia de Sures porque nosotros mismos nacimos como una confluencia de gestores, de artistas en un espacio que estaba abandonado en la ciudad y que nosotros metimos nuestro esfuerzo para irlo transformando progresivamente. En ese sentido, está desde hace 17 años convirtiéndose como en un referente y nos está posibilitando un montón de articulaciones y posibilidades de las que ahora quisiera hablarles. En realidad, este espacio tiene unos 3.000 metros cuadrados, está en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y nos ayuda a tener un espacio soberano, autogestionado, está concesionado por 30 años, llevamos 17, como les comentaba, y nos permite juntar muchos de los elementos que nos interesaban de la gestión. Entender la gestión justamente como estrategias de proceso de futuro y eso nos llevaba a ir más allá de la creación de contenidos, más allá de la producción de eventos, articulando temas macro, temas micro y generando estas posibilidades de interseccionalidad, de intervención, de ciudadanía creativa, como venimos haciendo a través de comunicación abierta, de distintos eventos que hacemos durante el año, por ejemplo, la Bienal de Arte Urbano, el Encuentro de Poesía Transfronteriza Panza de Oro, un concurso de arte contemporáneo, el Festival Bertolt Brecht, el Festival Cuerpo Digital, los reencuentros, encuentros que hacemos entre todos los gestores del país, y eso nos lleva a muchas posibilidades bastante interesantes. En ese sentido, es que venimos trabajando, creemos que cualquiera de nuestros espacios es prácticamente un detonador de procesos de futuro, un detonador de posibilidades, y realmente nos gusta formar parte de esto porque creemos que nuestro espacio se puede potenciar y también podemos aportar a esta construcción colectiva que siempre nos resulta absolutamente interesante. Bueno, eso es básicamente lo que nosotros hacemos y nada, pues muy felices de arrancar todo este recorrido y este proceso que es una aventura a la vez, que es una garantía de mayores articulaciones y de proyección a futuro. Muchas gracias, Fernando. Pues también voy a recoger algunas palabras en tu descripción, Detonador de posibilidades, construcción colectiva y espacio para imaginar futuros posibles. Y ya empezamos a ver las diferencias de los espacios que configuran la red, como comentaba Mario, esta red promiscua que nos propone nuevas maneras muy diferentes y dimensiones y frecuencias de onda muy diferentes en la manera de hacer proyectos. Damos palabra a Rodrigo Magallanes del espacio Oasis de Brasil, un espacio muy similar a Planta 1, pero muy centrado en las artes visuales, en pleno centro de la ciudad de Río de Janeiro, un espacio delicioso para crear y, bueno, esperamos que también decíamos a mí me da como que en esta red muy pronto van a surgir otros tipos de conexiones entre los socios, ¿no? en el programa Sures y esperamos que empiecen a haber estas estas conexiones entre pares. Rodrigo. Rodrigo, ¿puedes activar tu micro, por favor? ¿Puedes activar tu micro, por favor? y una ocupación en este espacio que tenemos aquí en el centro del Rio de Janeiro, en el centro histórico, un lugar llamado Saara, que por esto tiene este nombre mi oásis, ¿no? porque tiene una cosa muy frutífera, diría así. Entonces, empezó mucho por conta de un trabajo de resgate de artistas mortos, que estaban esquecidos, y este proyecto acabó me llevando a la cuestión del contemporáneo. Entonces, un año conseguimos ocupar todo el espacio como 900 metros cuadrados, un prédio de seis andares, y estamos focando mucho en residencias, experimentaciones, un espacio para la comunidad artística se expresar, intentando hacer todas las cosas para movimentar, porque estaba todo muy parado por causa de la COVID, las cuestiones culturales, y en el momento en el Brasil, esta cosa un poco fascistóide del gobierno no estaba una cosa buena, y fue una forma de resistencia. Entonces, estamos trabajando de esta forma, y estoy muy feliz de poder participar, y tengo aquí algunas cosas que son... es un espacio de investigación, experimentación de estudos de arte, una plataforma transdisciplinar con el objetivo de ofrecer al público y al circuito artista en general una red de intercambio con todos estos agentes, de arte, teórico, estudiantes, produtores, público, todas estas cosas. No somos una galería comercial, también no somos una institución convencional. intercambio, me gustaría decir una cosa intermediaria, un espacio múltiplo, plural, colaborativo, abierto a asociaciones. Entonces, nuestro programa ahora, principalmente, estamos buscando residencias y conocer más, hacer parte de esta red y aprender más para poder hacer una gestión sustentable del espacio. Esto, básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Como les comentaba, se van como solapando capas muy interesantes, ¿no? Creo que Oasis quizá es uno de los socios que tiene una vocación como más bravamente contemporánea, ¿no? Es muy interesante la dimensión independiente, la dimensión de la experimentación, pero también la dimensión comunitaria que ya está relacionada con los otros proyectos, esta vocación por investigar, ¿no? Eso que decías de conocer y aprender, creo que eso es un eje transversal desde el trabajo de Planta 1 y que está en todos los proyectos y esa vocación un poco agitadora, ¿no? Y esta cuestión también del centro que es muy interesante, es un cuestionamiento que está alrededor de todo el concepto de Sures, ¿qué hacemos con los centros? ¿Cómo replanteamos los centros? Ustedes son un oasis en el centro histórico de Río de Janeiro con una fuerte vocación agitadora y de esta parte un poco más, digamos, como encendida que puede tener esta contemporaneidad abrupta de oasis, pasamos a una parte que es una dimensión muy importante y que está muy relacionada con el tipo de trabajo que hacen las organizaciones que sustentan el espacio de planta 1 que tienen más que ver justo con la otra parte, con la parte de la gestión, con la parte de la emprendeduría, con la parte de la profesionalización que es uno de los pilares del programa que tiene mucho que tiene que ver con el trabajo que hace contundente en Colombia, entonces le daríamos ahora la voz a Jimena Peña para que nos cuente un poco de lo que hacen y también le pongamos voz y cara a este socio en Colombia, Jimena. bueno Mario Tomás, muchísimas gracias por esta invitación y bueno, la verdad muy contenta de participar en la red SURES y de poder hacer crecer también y que entre todos podamos, entre toda la red podamos crecer tan maravilloso proyecto. Bueno, de contundente les puedo decir que somos una empresa que hacemos gestión integral de las artes, lo hacemos mediante consultoría, mediante proyectos, mediante curaduría y lo que buscamos es explorar todo tipo de soluciones que nos permita responder una pregunta reiterativa acerca de cómo somos sostenibles en la cultura y obviamente cómo un artista también es sostenible y puede vivir de su obra y hacer todos sus proyectos maravillosos. Contundente es de carácter curatorial, internacional e interdisciplinar y proponemos dos formas de trabajo por ahora dado que somos nuevos. El primero es un programa de un comisariado artístico donde vemos a la exposición como un proceso de inteligencia colectiva y en medio de esta experiencia expositiva lo que queremos es que el artista se articule dentro de un ecosistema creativo y encuentre también y potencias soluciones que le ayuden a vivir de su obra y también obviamente esta validación de sus talentos y el otro programa es un programa educativo de laboratorio con una vocación de intercambio de conocimientos para poder ayudar en la gestión cultural a esta profesionalización mediante un aprender haciendo pero también aprender interactuando que es como lo que nos interesa y esto nos lleva a hacer mentorías a hacer formación a hacer todo tipo de proyectos que nos permita a la hora de la verdad entrar a entender los problemas de la gestión cultural en unas líneas muy particulares que manejamos acerca de cómo podemos dinamizar los mercados del arte contemporáneo cómo podemos experimentar en la gestión de la innovación de la cultura cómo podemos traducir estos lenguajes entre arte empresa estos lenguajes que a veces parecen como tan visímiles pero que pueden integrarse para hacer una mejor gerencia de las industrias creativas y culturales y cómo podemos también aportar a generar una recomendación de políticas públicas de todo tipo de medidas que tienen que ver en relación pues a la economía creativa que está creciendo en el mundo de esta forma entonces contundente lo que quiere es practicar estos aprendizajes es practicar en vivo también estos procesos investigativos y generar todo tipo de estrategias que le permitan al gestor cultural de las artes y al gestor cultural en sí encontrar nuevas dimensiones encontrar esa innovación pero también encontrar maneras de relacionarse para poder interactuar y hacer crecer sus proyectos con públicos multidisciplinares bueno de mí pues soy investigadora soy docente y además curadora y todo esto lo estoy canalizando con mis equipos de consultores y generando redes tejo red entre Europa entre América Latina tejo red entre la empresa entre las artes y definitivamente es como esa forma de trabajo para mí es el intercambio intercultural pues te robo muchísimas gracias gracias Jimena te robo unas cuantas palabras practicar aprender haciendo sostenibilidad inteligencia colectiva gestión de la innovación y sobre todo esa capa sobre la la sostenibilidad de cómo los agentes culturales las artistas pueden pueden vivir de lo que hacen sobre todo reitero esa idea de que en Sures vamos a aprender mucho las organizaciones que formamos parte entre nosotros y también Sures es una invitación a otras organizaciones culturales en América Latina y en el sur de Europa en esta parte mediterránea para aprender nuevas maneras de hacer doy la palabra a Cristóbal Gumucio y a Rodrigo de Santiago de Chile del centro cultural Matucana 100 un espacio ya no sé si me equivoco pero ya debe tener unos 10-15 años de ahora nos lo contarán ellos pero es un centro cultural de referencia en la ciudad y que es un honor contar con toda su experiencia para activar todos estos procesos bienvenidos muchas gracias Tomás muchas gracias Mario nosotros estamos muy felices de participar del programa de Sures y les cuento bueno mi nombre es Rodrigo soy encargado de proyectos en el centro cultural Matucana 100 que es un centro cultural ubicado en la ciudad de Santiago que cuenta con diversos espacios para la expresión de arte contemporáneo básicamente Matucana 100 acompaña apoya y exhibe distintas manifestaciones dentro del sitio ya sea desde el arte escénica desde el arte visual la música el cine en un lugar que ya cuenta con 7 espacios que fueron construidos de a poco recordemos que Matucana 100 fue el primer teatro en construirse tras 20 años de apagón cultural en dictadura y que hoy día ya puede disfrutar de una cantidad de oferta cultural constante multidisciplinar y sobre todo de índole contemporánea nos interesan que las distintas disciplinas se puedan expresar dentro de sus divergencias en el sentido de que podemos escoger tanto proyectos emergentes de mediana carrera y consolidados y bueno quizá Cristóbal nos puede hablar quizá un poco más en cómo se diferencia Matucana 100 de los otros espacios que existen acá y del por qué nos interesa ser parte del proyecto SURIS El micrófono Cristóbal Matucana cumplió 20 años y como decía Rodrigo es uno de los primeros proyectos del tipo post periodo dictatorial y en los últimos 8 años yo diría que como que hemos intensificado la estrategia de trabajar en el tejido cultural en las distintas disciplinas que trabajamos que como decía Rodrigo son el arte contemporáneo la danza contemporánea el teatro el circo contemporáneo el cine y la música y en esa perspectiva no solamente trabajamos con los artistas sino que también con todo lo que sostiene el sistema dentro de cada disciplina con los sellos independientes con las distribuidoras independientes de cine nacional y latinoamericanas trabajamos en ese sentido con las embajadas con los colectivos y compañías de teatro de danza en ese sentido nuestro afán es generar una gestión transversal pero que vaya penetrando vaya dejando huella en en cada sistema cultural y en esa perspectiva los los gestores son parte esencial de de que se suceden esas dinámicas y y y desde ahí también nuestro interés de participar en Sures nosotros ya teníamos una relación anterior con con tránsito de de muchos años que nos conocemos y algunos aquí como martedero también ya habíamos tenido momentos de 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 conocernos y y desde ahí estamos muy contentos de de abrirnos a la posibilidad de de abrir este puente de de experiencia y trabajo colectivo enfocado a los gestores hola muchísimas gracias es también muy interesante esta perspectiva de tener un un aliado un socio que ha conseguido después de 20 años tener toda esta infraestructura que tiene esta permeabilidad tan grande en el territorio en el que trabaja y sobre todo que tienen esta vocación por justamente mirar digamos todo como un sistema o sea la cuestión de trabajar con el ecosistema cultural no solamente con quien está creando sino también con todo el entramado que sostiene y que hace posible que quien esté creando pueda llevar hacer llegar a los públicos y a la comunidad y al territorio las las la ese ese material esas creaciones que están llevando a cabo no y pasamos de alguna manera ahora de un de un centro muy pues con 20 años de trayectoria con una infraestructura muy sólida a el 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 proyecto el socio más 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 joven digamos si no no quería decirlo con esa palabra pero sí o sea el que está el que está iniciando ahora el 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 que está saliendo escena recién que se trata de de note point en en Houston además en un territorio muy interesante con los entrecruzamientos muy curiosos y que ayuda a redimensionar también la idea y el concepto de sures con una aliada que también ha estado cerca de algunos otros procesos que hemos estado haciendo desde aquí erika tamáura que que está en el borde en la frontera con ese note point explícanos un poco que que es ese proyecto que van haciendo si no y antes de darle la palabra sobre todo reforzar esa idea de que nos interesa mucho en sur esa mirada de tener a este agente cultural dinamizador de la red del lado de Estados Unidos en Estados Unidos pero también desde esa mirada o esa vocación latinoamericana o hispánica o mirando de allá para acá mirando del sur de Estados Unidos al sur bueno te dejo te doy la palabra pero me parece aunque sean jóvenes son los más necesarios para generar esos otros diálogos fronterizos tan necesarios y desde frecuencias de onda completamente distintas y maneras de hacer hola 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 mario hola tomás hola a todos en tránsito y hola a todos nuestros compañeros en todas partes del mundo este si todo bien me escuchan ¿verdad? sí este estamos ahorita pues como dicen somos el bebé sin embargo bueno not point us or not point us este pues es este juego de palabras donde estamos tratando de demostrar lo que es este esta unión de fuerzas y de afectos cultivados desde dos personas que somos Jenny Aperty y Erika Tamaura una servidora Jenny Aperty cuenta con pues muchísimos años de experiencia sobre todo en el área del servicio público cultural ella estuvo encargada de los proyectos de cultura del consulado general de México en Dallas y bueno una servidora ha estado trabajando durante 20 años en el instituto tecnológico de Sonora en una universidad allá en el norte de México entonces así como dicen pues Mario y Tomás exacto este proyecto va surgiendo a raíz de unir las trayectorias y de unir todo ese bagaje que traíamos Jenny y yo de encontrarnos dos mexicanas en la frontera sur de Estados Unidos y bueno NotPoint es un colectivo un colectivo de habla hispana en la frontera sur de Estados Unidos ¿qué es lo que buscamos o qué es lo que nos estamos enfocando a hacer? queremos generar y diseñar momentos de conexión que signifiquen algo momentos de conexión significativa entre personas ideas proyectos que sucedan en el territorio de la frontera sur de Estados Unidos estamos hablando de Texas estamos hablando de Nuevo México estamos hablando de Arizona y California entonces este proyecto que va surgiendo a raíz de unir el contexto que les platicaba desde el servicio y la generación del conocimiento desde las universidades o sea somos dos mujeres que decimos oye vamos a poner este proyecto a cocinar a fuego lento empieza en el 2021 entonces lo consolidamos con este reciente programa de travesías de México 2022 con la cátedra Inés Amor de UNAM y entonces nosotros hicimos un manifiesto donde dijimos bueno nosotros queremos mandar a TURES o queremos nosotros participar en esta movilidad desde un manifiesto y queremos encontrar los proyectos que estén vibrando con nuestro manifiesto y nosotros creemos que todas tenemos una misión que cumplir ¿no? y creemos que esa misión es única e intransferible eso la puedes hacer tú o la persona que le tocó hacer y creemos que esa misión se va demostrando ante nosotros a través de transformarnos como humanos nosotros creemos que la cultura es una manifestación de nuestro espíritu y entonces creemos que después del 2020 esa forma de manifestar cambió totalmente entonces estamos nosotros ahorita en un territorio de frontera donde creemos en la frontera como una señal de un nuevo mundo ¿no? ese lugar donde puedes encontrar muchísimas cosas y pues nosotros queremos acompañar esos procesos de manifestación que suceden en territorios de frontera entonces actualmente cuando llego a Houston me doy cuenta del universo multicultural que hay en esta parte específica en este lado del país y entonces empezamos a cultivar bueno empiezo a sacar mi tarjeta de los afectos que he cultivado y digo oye fulana está en Arizona otro está por allá en Dallas entonces empiezo como a llamar y empiezo a hacer llamadas y contactos y me doy cuenta que hay una red ya está una red dispuesta ya vibrando para poder entrar a participar con Sures entonces dentro de esa red vamos a aprovechar ese comité que va a ayudarnos a revisar los proyectos donde está la Universidad de Arizona está el Instituto Mexicano de Cultura acá en Estados Unidos entonces hay muchísimos aliados que van a ayudarnos a poder recibir los proyectos de Estados Unidos y mandarlos a Barcelona Gracias Erika bienvenida a Sures un honor contar contigo y te retomo transformarnos cultura transfronteriza pero también nos gusta tu mirada de esa articulación y este esta red de aliados que se articula a las universidades que hay instaladas en el sur de Estados Unidos que estás construyendo esta mirada académica y esta y esta manera de pensar la cultura desde la conceptualización y la investigación le doy la palabra a nuestra última aliada por el momento que nos presenta otra gran dimensión y otra diferente manera de hacer cultura porque Diana Reyes representa a la Secretaría de Cultura y Educación y Cultura del Estado de Sonora y será un aliado que sobre todo nos pone a trabajar en otras lógicas y otras desde la construcción de políticas públicas pero también con esa deuda pendiente de trabajar con la colaboración público-privada de hacer que las organizaciones públicas y las grandes instituciones puedan permearse con otro tipo de agentes y trabajar entonces eso ya es solo teneros a vosotros como aliados ya es una oportunidad para investigar esas maneras de interactuar con las administraciones tan potentes como la Secretaría de Cultura y Educación de Educación y Cultura del Estado de Sonora Diana cuéntanos gracias gracias Tomás gracias Mario en principio celebro la gran diversidad de estos composición de aliados como bien dices nosotros somos una instancia de gobierno somos la Secretaría de Educación y Cultura que dirige el Secretario de Educación que es el doctor Arón Grajeda Bustamante y que yo formo parte de este gran equipo porque es la Secretaría una de las secretarías más grandes de nuestro Estado de Sonora y bueno quiero decir que lo que fundamentalmente buscamos es potenciar este trabajo en red este trabajo de colaboración y de entrada entendemos todo lo que vamos a aprender de estos aliados que aquí comparten este espacio con nosotros pues eso nos emociona pero bueno nuevamente aquí nosotros estamos buscando convocar desde este territorio del norte de México a todo México junto con Transit con ITD con CEP ya hemos tenido antecedentes de trabajo donde nos dimos a la tarea de convocar a los gestores culturales de México en dos proyectos como Bajo Radar México Frontera Norte o como Hermosillo Dialoga y creemos fundamental seguir esa estrategia de trabajo y de seguimiento con estos promotores y gestores culturales en todo México porque las experiencias realmente han sido enriquecedoras nos han permitido tejer nuevas redes y quiero hacer mención de una red muy particular que ha venido acompañando este proceso que es la REGEM la red de gestores culturales de México y que nuestra intención ahorita es seguir apoyando a los gestores en este proyecto SURES para la movilidad para que participen en estas residencias internacionales y pues realmente nosotros consideramos porque así lo vivimos en el terreno de lo escolar la importancia de recuperar el trabajo presencial buscamos que todos nuestros estudiantes ya estén de vuelta en las aulas como también buscamos que la cultura retorne a los espacios de la presencialidad y que aunque entendemos que esta manera digital nos acerca nos permite como en este momento compartir y comentar con todo el mundo esto que estamos tejiendo y esto que pronto saldrá como una convocatoria a los gestores de México pues creo que en este periodo que estamos transitando nos surge el encuentro muchísimas gracias y bueno en eso estamos atentos para darle seguimiento a cada proceso de SURES muchas gracias Diana yo creo que es muy interesante tenerlas a ustedes dentro de la red por esta cuestión que comentaba Tomás antes de generar estas mezclas un poco promiscuas decíamos en plan broma de generar mezclas entre proyectos que son muy grandes y proyectos que son muy pequeños proyectos que están más vinculados con las instituciones proyectos que están muy del lado de lo independiente y toda la gama de intermedios que hay entre esos dos polos pero también esta cuestión muy interesante que no es baladilla en estas pausas que estaba haciendo Tomás con respecto de la educación y la cultura en el nombre de la institución esta ecuación pendiente que nosotros insistimos tanto desde el trabajo que desarrollamos aquí que está muy vinculado con estas nuevas alianzas que están generando con la red de gestores culturales de México que esa es otra de las dimensiones interesantes de lo que representa este aliado para la red de Sures que implica generar una serie de acciones desde el norte de México desde la provincia de México pero para todos los gestores de todo el territorio mexicano sobre todo y suplar y provocar esa mirada educativa de la cultura en los procesos totalmente sí o sea que ahí tenemos esa es la la ecuación pendiente que van a tener los gestores culturales de todo el territorio de México que postulen a las residencias que adelanto en este vídeo que la la residencia de México será la primera en activarse la convocatoria se abrirá el 1 de abril y estará abierta para durante todo el mes de abril hasta el 15 de mayo para presentarse y postularse a este a este viaje a planta 1 bueno pues estos son los siete aliados por el momento de la red esperamos que y estamos convencidos de que se irá multiplicando de que irán surgiendo otros agentes y es el momento de presentarnos nosotras de presentar el espacio que además de las instituciones de las organizaciones de las que les hablaba Tomás al inicio que de alguna manera cruzan muchos de los proyectos que hacemos este espacio planta 1 es un espacio en sí mismo tiene sus propias postulados sus propias maneras de trabajar sus propias intenciones y un poco se los quiero mostrar también para que para que los los anfitriones tengan un espacio no sobre todo os lo queremos mostrar porque este año las siete residencias que se activan que vamos a activar a lo largo del año cristalizan en siete convocatorias para que siete agentes culturales uno de cada país pueda venir viajar a España a trabajar junto a los equipos de CEPS Transit y TD durante una como comentaba Mario y podréis ver en las convocatorias y en la página web ¿no? a repensar sus proyectos de la mano de todos los profesionales vinculados tenemos más de 300 profesionales vinculados a estas tres organizaciones y a repensar en este desde este espacio sus proyectos o ideas de proyecto bueno os dejo Mario para que os cuente les llevo un poquito por aquí mientras les voy perdón sí ahora sí bueno perdón no sigue con el micro sigue con tu micro ah pondrán los dos vale bueno les iré dando un pequeño paseo por aquí mientras les cuento planta uno es un espacio abierto para desarrollar procesos compartir conocimientos de prácticas de que relaciones cultivar afectos digamos que ese es nuestros statements más generales los que nos definen públicamente esto quiere decir que bueno espacio abierto abierto no cultural al uso que tiene un horario más bien está abierto a los gestores a las gestoras a los agentes independientes que están generando proyectos está abierto para que vengan nos compartan lo que están haciendo y como dicen aquí en España nos liemos juntas para llevar a cabo esos proyectos y para que surjan otros proyectos más un espacio también para compartir conocimiento de todo eso que vamos haciendo para desarrollar procesos porque en general estamos mucho más interesados en ese espacio intermedio entre tener una idea para un proyecto y llevarla a cabo y no tanto en el resultado final que nos gusta mucho pensar en planta uno como un espacio de prueba un espacio para que las cosas no salgan exactamente bien y para que esos proyectos se puedan empezar a desarrollar aquí prueben cosas aquí y luego se desarrollen en otros espacios y algo muy importante para 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 encontrarnos con otra gente para afectarnos y cultivar afectos y digamos que esas son un poco las las nociones que definen el espacio y bueno también nos gusta mucho pensar en este lugar como un ensayo como un lugar de ensayo para para probar y para ensayar cosas pero también como un ensayo en sí mismo pensando un poco en en los en el ensayo en los términos teatrales como algo que se hace un poco de espaldas al patio de butacas de espaldas a lo público pero que ve sobre todo en el error en la repetición un sistema una metodología para perfeccionar digamos pero también como un ensayo en los términos literarios del ensayo como este género que básicamente consiste en reunir ideas muy diversas de procedencias muy distintas e intentar ponerlas a dialogar para generar otras ideas y un poco eso son son las intenciones del trabajo y hacemos proyectos con otros y de otros pero también hacemos nuestros propios proyectos y entendemos la residencia sur como uno de esos proyectos que tendrá un espacio central durante durante todos estos meses que estaremos trabajando juntas y bueno un poco eso eso es el espacio que no somos una galería nos gusta bastante definirnos desde el no en el sentido de que intentamos justamente generar maneras para experimentar tanto con los formatos como con las ideas que generan esos que acaban cristalizadas en esos formatos no tenemos muy claro lo que somos pero si tenemos muy claro lo que no somos no somos una galería pero podríamos desplegar cualquier tipo de experiencia positiva no somos un hub pero tenemos mucho interés en que gestores y agentes culturales vengan aquí a trabajar sus proyectos y se conozcan entre ellos y generen procesos dentro de los proyectos aquí no somos ni siquiera un aula un aula por ejemplo pero tenemos muchos proyectos desde un máster que da clases aquí hasta proyectos formativos relacionados con los temas que nos interesan al respecto de las humanidades y la cultura contemporánea no somos ni siquiera un escenario pero pueden ocurrir experiencias performativas y bueno somos un montón de cosas pero al mismo tiempo podemos hacer cualquier tipo de proceso y de experimentación y abiertos a acompañar y acompañarles durante su residencia en planta uno entonces sobre todo la idea que os queríamos dejar es que esta invitación a postularse a las residencias que se van a activar a lo largo de este año que este año seremos como el anfitrión de todas estas alianzas es una invitación a venir a trabajar con nosotros a dejaros infectar culturalmente y a infectarnos juntos a provocar esas nuevas dimensiones del proyecto desde Barcelona como un campo un campo base desde donde viajar por Europa o también aprovechar la oportunidad de cruzar el Atlántico y revisar agendas y revisar agendas contactos y sobre todo respirar respirar y como hablaba Rodrigo antes desde Brasil no volver a activarse en esta pues de esta etapa pospandémica y poder volvernos a encontrar y a viajar y a vivir Sí, creo que todas estas estas palabras que intenta resumir Tomás a partir de la idea toda esta alrededor de la movilidad un poco ya ya lo habías comentado al inicio de la sesión esta especie como de tres puntos tres grandes espacios como de valor que podrían hacer una fotografía de lo que es el programa cuando planeamos un poco esta sesión pensábamos que sería interesante tener un último espacio para conversar alrededor de esto porque ya cuando empezábamos a tratar de activar la red surgía en una serie de cuestiones que de alguna manera atraviesan el concepto de Sures y que son siempre están en tensión porque tenemos que ser conscientes de que trabajamos en el contexto específico en el que estamos y eso también es interesante entonces a mí me gustaría retomar esos tres puntos un poco simplemente como una provocación para que compartamos un poco estas ideas que ya hemos compartido en otras llamadas una por ejemplo alrededor del primero de estos puntos la idea de la profesionalización de los gestores y su relación con lo que nosotros llamamos el CO que es en realidad la idea de colaborar de trabajar con el contexto de trabajar con la comunidad pero también trabajar en común y desde lo común y que en el caso de lo que definíamos ahora relacionado con planta uno nosotros entendemos aquí con esta idea del afecto de compartir afectos pero de afectarnos de dejarnos afectar por los otros y de afectar a los otros que eso tiene que ver con la presencia lo que comentaba Rodrigo que tiene que ver con la recuperación de la materialidad de lo físico de encontrarnos con los otros también con esta cuestión de la vocación sureña de la vocación latinoamericana de la vocación mediterránea decíamos nosotros porque estamos abiertos a abrir para la redundancia la red de surens a otros surens que también estén más cerca de nosotros cuando pensábamos en el concepto de surens pensábamos en un pintor uruguayo que se llama Joaquín Torres García que tenía como uno de sus principales argumentos de batalla nuestro norte es el sur y incluso tenía un pequeño dibujo en el que volteaba el mapa de América para replantear todo esto y hay esta vocación en la red que también da para hablar sobre ciertas cosas y también obviamente la cuestión de la movilidad incluso del CO2 de si es necesario o no desplazarnos en un momento como este de si tenemos que tener en cuenta y hacer una reflexión sobre la pertinencia o no de la movilidad de los y las gestoras de los y los y las agentes culturales entonces simplemente dejo el micro abierto porque sé que estos temas generan generan líneas interesantes para conversar y creemos que no podíamos desaprovechar la oportunidad de estar todas aquí juntas conversando para no podíamos obviar estos temas que atraviesan completamente el programa entonces no sé quién quién se anime a tirar la primera piedra si no de ganas de ganas hay yo creo ¿no? perfecto gracias bueno me animo a tirar la primera piedra para poder hilar con el comentario de de Joaquín Torres García para mí es bastante inspirador lo que define Sures de voltear esa óptica y esa óptica de dejar de vernos como el centro y entender que hay un universo y en ese universo existe todo tipo de posibilidades constructivistas es decir cómo construimos y cómo construimos en medio de de la cocreación de la colaboración de todos estos cosas implica y me inspira me inspiro la obra de de Torres García porque es cómo vinculamos las posibilidades de aquello que ni siquiera hoy en día conocemos ¿sí? aquello que es una incógnita y cómo nos abrimos a eso para poder realmente traer eso que no sabemos qué va a ser pero que nos va a terminar generando un resultado y que en ese resultado no vamos a ser solo uno sino el universo en el que estuvimos que nos afectó y que nosotros afectamos entonces entender la obra del artista ver que está aquí el espíritu de alguna manera rondando pues me parece fenomenal y por eso lo pongo a colación porque es realmente lo que va a ser esa experiencia dentro de Sures también si yo creo que incluso cuando cuando estuvimos conversando antes hablábamos un poco de esta cuestión de de la promiscencia justamente si estamos pensando también en replantear los centros que hay un momento en el que no tengamos idea de realmente cuáles son las jerarquías o no que está por un lado o por el otro de los demás y también esta cuestión que trabajamos bastante desde planta 1 y desde tránsito que es esta idea de las periferias como centros nosotros mismos la gente que venga aquí a la a hacer las residencias presencialmente en planta 1 se hará cuenta de que el mismo espacio de planta 1 es un sitio que está alejado de los centros del propio ecosistema cultural de Barcelona aunque cercano a otros agentes parecidos a nosotros que se han ido del centro y están replanteando cómo se construyen otros espacios colectivos fuera de los como líneas y fronteras habituales del sistema cultural no y no solo periferias en el territorio sino periferias conceptuales desde los márgenes conceptuales desde las realidades marginales o del margen desde comunidades desde toda la otredad y la alteridad yo creo que el tema de los márgenes o las periferias y trabajar desde esas posibilidades de situarse al borde creo que Erika quería para encontrar nuevos puntos de vista es vital ahora y más que nunca buscar esos proyectos que nos permitan entender nuevas maneras nuevos relatos nuevos lenguajes de entender el mundo en el que estamos viviendo y ahora más que nunca Erika creo que querías lanzar y sobre lo que comentaban del borde la frontera todo esto yo les cuento rapidísimo la experiencia que yo tengo aquí en la frontera sur de Estados Unidos porque estoy ahorita trabajando en una escuela donde me toca recibir jóvenes migrantes de todo el mundo y la idea es habilitarlo durante un año antes que se integren al sistema educativo tradicional de Estados Unidos ahorita estamos trabajando con gente de Vietnam con gente de Afganistán con gente de Egipto y con mucha gente de Latinoamérica y es muy curioso ver cuando una persona de Ecuador o de Guatemala no sabe no sabe hablar vietnamís y el vietnamín no sabe hablar español pero entonces están buscando hablar inglés para poder comunicarse eso que hablaban de los nuevos lenguajes entonces hay un lenguaje que es común no importa del territorio en el que estemos entonces esto que hablan de la parte de frontera a mí me resuena mucho porque yo no me había sentido tan mexicana como cuando llegué a Estados Unidos porque cuando te encuentras con esta red donde dices oye estamos en un territorio que no conocemos en un territorio que no es el nuestro entonces vas armando y vas configurando tu propia pues tu propio hogar entonces ahorita estaba viendo el Instagram de planta uno y decía pum somos migrantes entonces me quedé reflexionando sobre los desplazamientos ¿es necesario desplazarnos? yo creo que sí o sea estos jóvenes que se están desplazando por ejemplo a la frontera sur de Estados Unidos o si nosotros mismos cruzamos al Atlántico y nos desplazamos pues ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí? la esencia del intercambio cultural la esencia de la interculturalidad de la multiculturalidad de eso que tanto decimos en el aula de eso que tanto estudiamos en ensayos o sea yo no había tenido como esta iluminación lo había visto en papeles lo había visto en muchas bibliografías pero hasta que llegas y lo vives hasta que tienes la experiencia realmente vivencial es cuando te impregnas de todo esto que significa la frontera o la experiencia transfronteriza ¿no? entonces yo creo que sí es un voto por el desplazamiento yo voto por desplazarnos vámonos todos a movernos sí un poco que sí el espíritu tiene que ver con la movilidad ¿no? Mariano Sí bueno yo quería retomar un poco lo que decías Tomás del mundo en el que vivimos que está al borde del colapso creo en muchas crisis sistémicas no sé cambio climático guerra discurso de odio algoritmos bueno sé hay como muchos puntos en los que creo que justamente ahora los proyectos culturales y proyectos culturales pensados en vinculación con sus territorios pensados como espacios estos de diálogos son más necesarios nunca creo que tenemos una obligación cuando generamos proyectos como más necesarios que nunca de poner en contacto a personas que no se hablan o poder ser esos transmisores ¿no? o de diferentes lenguajes perspectivas visiones así que y esto se logra también en muchas ocasiones a través de conocer otros puntos de vista otras perspectivas y esto se logra a través de desplazarse y ser desplazados y salirse un poco de nuestro propio centro ¿no? así que creo que por eso unas residencias pensando en este foco en la gestión cultural creo que son más necesarias que nunca y celebro eso y ya lo hemos comentado en otra ocasión y después respecto al tema de la movilidad y el impacto ambiental que puede tener creo que sí tiene un punto de eso pero creo que también en esta pandemia tenemos que mantener las buenas prácticas que hemos aprendido en esta pandemia y creo que hay algunas cosas que tenemos que aprender de otros movimientos del software libre del open source yo creo que voy a hacer énfasis en el tema de la documentación de poder documentar lo que hacemos de poder plasmar todo lo que venimos haciendo para que para que quede lo que hagamos en una residencia en lo que la persona que viaja y todo quede bien documentado para que otros puedan tomar a partir de ahí creo que tenemos que adoptar esa práctica de documentar documentar los procesos de esa cocina digamos esa receta de cómo vamos haciendo y ser más eficientes en esas movilidades físicas que tengamos con las herramientas digitales que a los golpes hemos aprendido en estos últimos dos años pero ahí creo que hay mucho para aprender de otros movimientos de la cultura digital y creo que ahí este bueno como un aporte para tener en cuenta para incentivar para incentivar que las personas que estén en la residencia también documenten al máximo los procesos que vayan haciendo para que puedan servir de base para otros para la remedia de la cultura te apoyo completamente Mariano es un tema muy importante el de generar ese conocimiento y liberarlo y compartirlo y yo creo que en SURE muy pronto tendremos ese archivo y esa biblioteca de documentos compartidos tanto que dentro de que usaremos dentro de la red de todo lo que estamos generando solo activando cada una de las residencias sino y las diferentes maneras de hacer que veníamos comentando y que nosotros que llevaremos la coordinación del programa y que estaremos más en el día a día hablando uno a uno con todos nos ponemos esa responsabilidad también de ser transparentes y transferentes y trascendentes yo creo que son tres tres valores importantes a tener en todos los procesos gracias Diana por favor nosotros vamos con toda la ilusión de una nueva experiencia yo me imagino borrar borrando todas las fronteras que tiene por ejemplo Sonora o frontera con Estados Unidos me imagino un lugar sin frontera sin línea divisoria y lo imagino que cuando lo agitamos y todo se revuelve y volvemos la mirada nos volvemos a ver en esa forma horizontal sin importar si somos instituciones si somos organismos no gubernamentales si somos o sea somos uno mismo en el sentido de que tenemos una mira en común que estamos apostándole a proyectos de impacto social a que estamos compartiendo y reconociendo nuestros territorios entonces creo yo que es una nueva aventura yo hace como un año o más de un año que conversaba con Tomás y decía vamos a lanzar este programa desde Hermosillo a todo México yo decía ¿cómo? si no conocen que es Hermosillo o sea que es esta ciudad y la parte digital no nomás es todo México es todo el mundo al abrir el universo digital no sabíamos hasta dónde era nuestro alcance desde dónde se nos iba a escuchar entonces estábamos muy acostumbrados a que desde las grandes ciudades desde las grandes instituciones desde esos lugares se convocara y creo que aquí lo importante es de que esas líneas divisorias o esas formas de organización las vamos a transgredir y nos vamos a ubicar en ser estos colectivos o estas personas en cualquier posición con esa mirada invertida del norte y poder todos colaborar yo ya quisiera estar viendo el resultado porque realmente sé que va a ser enriquecedor y pues creo que nuestra apuesta es seguir impulsando el trabajo de la gestión de los proyectos como lo decíamos con impacto social y sobre todo desde los territorios Gracias Diana totalmente cierto reforzar este concepto de descentralizar los procesos las maneras de hacer las instituciones y los lugares desde donde se toman las decisiones de poder deslocalizar esos lugares entre todas las capas de la gestión producción comunicación difusión distribución yo creo que también le has dado a Diana gracias por poner ese concepto ahí en la mesa No sé si Fernando o Rodrigo o Cristóbal los compañeros de Chile quieran agregar algo Bueno Bueno son todas cosas trabajando acá con Brasil es muy grande y tengo me dado cuenta que estas periferias son enormes todo el tiempo encuentro gente en la periferia con cosas increíbles entonces fico pensando cómo crear una plataforma para ayudar a toda la gente entonces nunca había pensado como una galería no más como un no quiero representar pocos artistas quiero tener como una asociación de artistas que pudiesen me ayudar a decidir los rumos del nuestro centro para donde estamos indo lo que estamos haciendo para quien vamos recibir cuáles son nuestros proyectos entonces también pienso como Jimena la cuestión de la sustentabilidad porque como somos independientes toda la cuestión financiera siempre es un problema de entonces creo que el proyecto va a ayudar mucho a encontrar personas que cabezas pensantes que puedan ayudar a conectar y traer soluciones para ayudar la propia comunidad artística que acá en Brasil de cierta forma es muy diversa y con varios nichos diferentes que no pensan es muy diverso como si es como si hubiese un sistema de clases sociales entonces para mí es un desafío esto yo creo que escuchándote y pensando en Brasil aunque estén en un tópico nos pones la cuestión de medioambiental de la sostenibilidad en este contexto de emergencia climática no es casual que nuestro color de sure sea verde me encanta la red verde que tiene que ver con una sostenibilidad social política y no tanto económica sino medioambiental y pensar ese papel ahí la 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 acá que bonito que suerte desde ahí y eso yo creo que muy muy verde acá pues no sé si también Fernando querías agregar algo sí no Fernando bueno sí para sí sí hola se me escucha no sí claro perfecto bien que para nosotros el formar parte de de esta iniciativa de sure es pues una posibilidad más como bolivia de alguna forma tiene menos posibilidades de articulación por circunstancias geográficas pero también muchas veces por posibilidades económicas por fondos públicos por un montón de elementos que sería difícil enumerar lo que sabemos en el proyecto matadero desde hace mucho tiempo es que desde la formación misma es que justamente aprendiendo a sumar vamos aprendiendo a multiplicar y que se van dando muchos efectos automáticos de estar dispuestos a estar abiertos a generar estos procesos colaborativos y que esto siempre es exponencial es exponencial y eso es lo que más nos gusta estamos empezando aquí a lo mejor pues estos espacios ¿no? 7 más 1 y de repente pues antes de que nos demos cuenta como nos ha pasado en el mismo proyecto pues somos cada vez más cada vez más y se genera como un efecto positivo bola de nieve que contra muchos círculos viciosos de lo que vivimos generan como espirales virtuosas espirales exponenciales que bueno en estos momentos en los que se necesita tanto el experimentar nuevos modos de hacer porque vemos continuamente como caemos a pesar de que estamos definitivamente no en una época de cambio sino en un cambio de época vemos como caemos en inercias que como lo que está pasando ahora con Rusia y Ucrania pues nos llevan en una dirección contraria en un vector contrario a lo que serían estos pasos necesarios evolutivos nosotros en Martadero justamente estos años además en ese sentido Sures ha venido como agua de mayo se dice ha venido en su momento justo estamos bajo el lema y el eje de trabajo de nuevos modos de hacer nuevos modos de hacer y creemos que es muy importante investigar nuevos modos de hacer tanto en lo económico como en lo organizativo como en lo político como en las formas de acción como en la concepción y en la conciencia ciudadana y en ese sentido bueno pues le confiamos mucho a toda esta confluencia de Sures para justamente acompañarnos en ese recorrido de aprendiendo a sumar ir multiplicando cada vez más en un modo exponencial así que con muchas ganas y mucha energía cuando oigo todo lo que van comentando a los compañeros pues me parece que estamos muy conectados aunque quizás no nos conociésemos previamente y creo que en lo transfronterizo por ejemplo en lo inter en lo co que se ha citado en todas estas partículas que nos ayudan a superar el monolitismo y la inercia de tantas cosas que ya no nos sirven para el mundo que necesitamos ir creando está la clave o sea que ojalá estos movimientos de gestión nos ayuden a dar esos necesarios saltos y a elevar la conciencia para estar a la altura de lo que necesitan los tiempos pero también el planeta de nosotros Muchas gracias Fernando yo creo que es un gran argumento a favor de la movilidad ¿no? que mejor manera de romper las inercias como dices que movernos que encontrarnos con otros y que mejor manera de descubrir nuevas formas de hacer que también encontrarnos con otros ver como los otros lo hacen las otras lo hacen para implementar nuevas maneras de inventar formas nuevas también para nosotros ¿no? no sé creo que los compañeros de Matucana siempre ya por de Cristóbal queremos escuchar Cristóbal en este debate yo solamente como agregar bueno quizás como de conocimiento común venimos todos como de la pandemia y en Matucana 100 ya ese todo este momento fue un momento de alto aprendizaje en el en el que en el cómo hacer y qué hacer pues no estábamos preparados y eso significó como volcarse a lo digital con todos los peros y limitaciones que tiene eso y con todos los cuestionamientos respecto del de si si era válido como como posibilidad artística o creativa pero sin enredarse en eso yo creo que hay un periodo de aprendizaje muy fuerte pero llegó un momento también que se agotó y si bien la pandemia no sucedió y ahora se están sumando más elementos que hacen que generan más incertidumbre y más ansiedad pero nuestro diagnóstico es que la cultura jugaba el arte y la cultura ha jugado un papel clave en ser un soporte no solamente de contención sino también de diálogo de un elemento esencial en los tiempos que vivimos y ha adquirido un rol que quizás por lo menos desde la perspectiva que lo digo desde Chile que estaba sumergido y se está repensando como el arte y la cultura como un elemento esencial y dicho eso pasó esto y nosotros ahora estuvimos hace poco en Argentina en el FIBA y volvemos a retomar los puentes los diálogos con cosas que habían quedado suspendidas en el 2019 o sea 2020 justo en el momento de la pandemia justamente en este propósito de ir generando puentes diálogos asociaciones redes y eso había quedado suspendido entre comillas porque también se abrieron otras que eran los canales digitales que te permiten esta ubicuidad que antes no era tan clara que es como esta reunión que estamos teniendo ahora quizás teníamos Skype pero no lo hacíamos no estábamos ocupando la herramienta en esta dimensión entonces teníamos que juntarnos a veces en un país ¿tú te acuerdas Tomás que nos juntábamos en un país nos reuníamos en los proyectos y teníamos que hacer estas cosas físicamente y era más complejo hacer en una sesión como esta y eso es también son los los saberes de todo este periodo que hay hay también para no mirar el vaso medio medio vacío sino también medio lleno que tiene elementos de que no antes no estaban presentes y que hacen este desafío de volver a conectarse de volver a hacer las fuentes las redes y se pueden hacer de otra manera y mucho más de llegar a más rincones y de manera más dinámica y eso es una oportunidad y yo creo que Sure también va en ese camino de pensar en este espacio de desentidumbre de tantos cambios una posibilidad de retomar las redes los puentes las conexiones en la gestión cultural eso no sé quería agregar algo Rodrigo bueno yo creería que yo no puedo evitar ponerme nervioso cada vez que se contempla la posibilidad de que lo presencial ya sea algo espurio que esté de más de que lo digital venga a reemplazarlo cuando justamente dentro de los mayores comentarios que recibimos en Batucana Sienes que somos un espacio de encuentro en el sentido menos eslogan y más concreto posible cuando se termina una obra de teatro uno se puede encontrar con los actores se puede encontrar con los demás públicos se puede compartir y eso es una experiencia que en general nuestra audiencia la agradece cuando se compara a otros lugares donde se termina una posión y cada uno se tiene que ir para la casa entonces justamente cuando se pone en duda sorprende porque justamente es una de las características más valoradas de acá es algo que a nosotros nos llena de todo el cariño que se recibe entre el equipo dentro de los propios artistas y de los agentes con los que trabajamos entonces yo no pondría una gota de duda en que claramente los espacios de compartir presencialmente son y siguen siendo necesarios ¿tú querías agregar alguna cuestión antes de que se renuncie? está bien yo creo que cerramos este bloque este pequeño debate Mariano no simplemente quería bueno algo como que ya venimos diciendo pero es justamente bueno después de habernos privado todos de la posibilidad muchas veces de vernos cara a cara ¿no? después de la pandemia creo que lo que venimos diciendo también es la necesidad también de poner en valor el encuentro de vuelta y celebrarlo ¿no? y yo creo que de alguna manera esta red y este programa también son una celebración al encuentro ¿no? y al encuentro entre personas entre culturas entre nuevas formas de hacer para justamente volver a nutrir y volver a atraer estas inspiraciones y bueno a los a los diferentes territorios ¿no? de vuelta para seguir también dinamizando y generando cosas de vuelta a casa ¿no? cuando es como cuando lo que nos queda a todos después de un gran encuentro es volver y también volver a sembrar todo eso ¿no? entonces esa celebración al encuentro creo que es algo que bueno que nos va a unir y que creo que tenemos también todos en el ADN de nuestras propuestas claro y que también es fundamental en el tema de moverse que es que el viaje no es solamente de ida ¿no? sino que también es de regreso y que y que parte de lo que hace que el viaje y el desplazamiento valgan la pena es que uno vuelve al lugar del que se fue pero el lugar del que se fue nunca es el mismo ¿no? yo tenía preparado algo como para cerrar para no decirlo con nuestras propias palabras y me hace muy feliz que estas palabras que no son mías que son de Néstor García Canclín y alguien que seguro todos ustedes comparten como un como un referente de alguna manera cruza por todo lo que hemos estado hablando les leo muy rápido es una reflexión sobre sobre los desplazamientos a partir de o sea desde desde la movilidad en sí hasta algo más radical como el éxodo ¿no? dice Canclini la capacidad del arte no de repensar sino de acompañar los procesos de movilidad contemporánea se construye en tanto las prácticas artísticas trabajan en su propia acción en este sentido intercultural se sitúan en las intersecciones en las traducciones el éxodo no es un pasaje en una sola dirección sino un doble movimiento y me salto a nos pregunta Canclini alrededor de esto ¿cómo necesitan transformarse los vínculos entre artistas comisarios e instituciones sus propios trayectos y sus propios éxodos desde la historia del arte y del mercado para hablar de lo que significa salir de los patrimonios territoriales traducir en los conflictos interculturales y juntar nuestra voz con los que migran y con los que se quedan con los que se mueven y con los que permanecen no vamos a responder esta pregunta estas preguntas de Canclini pero creo que un poco encontrarnos e intentar provocar lo que estamos intentando provocar es una manera de hacerlo y no sé si tú ahora creo que habrán más debates habrán más espacios de encuentro yo creo que esta red también nos permite generar mucho conocimiento y estos debates desde tantas miradas tan diversas yo para cerrar este encuentro este primer encuentro que sobre todo era un espacio desde donde poder presentarnos conocernos de una manera humana porque detrás de esta red sobre todo hay personas y quiere impulsar a personas a ser gentes culturales reforzar la invitación a organizaciones y a gentes culturales a gestores culturales a participar a sumarse en las convocatorias a dejarse conocer por nosotros a dejarse ayudar colaborar y dejar pequeños puntos claves supongo que este vídeo y el programa va a sugerir va a generar muchas preguntas tranquilos iremos poniendo subiendo todas las informaciones todas las resolviendo todas las preguntas en www.sures.info todas vuestras preguntas irán generando un gran documento de preguntas frecuentes o sea que iremos respondiendo en medida que vayamos viendo como que dudas surgen y que que procesos se abren está claro que esta red va a facilitar que el programa impacte por toda América Latina o sea que creo que va a haber muchas preguntas te dejamos ahí también en la página web un un newsletter un formulario donde dejar vuestros datos y desde donde iremos contando a todas las personas interesadas en estar en el día a día del programa nos comunicaremos más bien con newsletters y resolver y contar cada novedad cada nueva convocatoria cada nuevo cada nuevo encuentro o sea que os invitamos sobre todo a dejar vuestros datos en esta en este en este canal de comunicación reforzar la idea de que a lo largo de estos de este 2022 se van a abrir las siete convocatorias una por cada país desde donde seleccionaremos a un agente cultural estamos trabajando en organizar esas alianzas locales para acabar de formular los los las residencias pero también otro dato importante es que una vez seleccionadas las personas a través de los de los formularios y todos los mecanismos que se presentan en la en la red estas residencias tienen el espíritu de repensarse junto a esos gestores culturales que vamos a impulsar o sea desde el momento uno que queden seleccionados empieza un proceso online antes de producir ese viaje con el equipo de transit con el equipo de las organizaciones alidadas yo creo que lo hablábamos en estos días hay un momento muy interesante que es estos estos agentes culturales que vamos a acompañar y seleccionar a través de las convocatorias van a ser también nuestros los vamos a mimar ¿no? porque serán nuestros nuestros bueno nuestros agentes culturales que que queremos impulsar o sea que entre todos vamos a acompañarlos de nuevo muchísimas gracias muchísimas gracias por 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 sumaros a los que nos estáis escuchando y viendo por participar y y yo creo que con estas con estas palabras estoy por cerrada esta primera encuentro primera presentación y primer espacio de de enseñarnos y presentarnos ¿no? si alguien quiere decir alguna cosita bueno nada simplemente gracias gracias por por estar gracias por por el interés por liarse con nosotros como dicen aquí un abrazo a todas hasta pronto chao nos vayáis chau 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 y e e e